Los debates del Consejo de Ciudad de Longmont de 2023, producido por Longmont Public Media y League of Women Voters, es patrocinado por Sustainable Resilient Longmont. Este es el debate de distritos, regiones. Yo soy su anfitriona. En mano, desde la izquierda hasta la derecha, candidato Spencer Adams, Ron Gallegos, Susie Hidalgo y Gary Hodges. Entonces, voy a llamarlos uno por uno a que hagan sus comentarios de apertura. Pedimos que la audiencia guarde silencio y que los celulares estén en silencio o en modo de avión. Pues, para comenzar, candidato Adams, ¿puede dar un comentario de apertura? Sí, claro que sí, con gusto. Soy Spencer Adams. Voy postulando para la región 3 y quiero traer ideas frescas y mejor representación a la región y quiero ser representante que sea más transparente, comunicarse con todos dentro de esta región, con conferencias, cofes y presentaciones. Y quiero seguir representando a Longmont para que tenga el porvenir 20 años. Ron Gallegos, soy. Previamente he servido en el consejo municipal. Soy comerciante aquí en la ciudad. Tengo mi propio negocio de hipotecario. Y previamente había trabajado con EOSBANK para línea de procesos y gerente de procesos. Yo creo que estamos en un momento clave en la comunidad. Tenemos que determinar nuestro futuro. Creo que hay personas muy pensativas y muy sabios dentro de esta comunidad y creo que es importante tener esto en la representación, cosa que no se ha representado plenamente. Yo traigo una buena, o sea, capto bien lo que es este puesto y sería un buen promovedor de lo que es este distrito o esta región. Candidato, soy Susie Hidalgo Ferrin. Vuelvo a postular para lo que es representante de la región 3. Desde hace 30 años soy educadora pública. Los últimos 20 años con escuelas públicas por lo que es el Valle de Saint-Brain, el distrito escolar de Valle Saint-Brain. He criado a mis hijos en esta comunidad, tanto como ser promotora para la asociación de maestros, un representante de unos 1.500 maestros o individuos. He servido en los equipos de negociación y conozco estos procesos, tanto como el conocimiento del público y he servido en la política y la gobernanza pública. Cuando no participo en esto, café con los del consejo. Trabajo con los residentes acá en el alrededor y donde quiera en la comunidad y conversaciones con los comerciantes y los representantes. Gracias. Candidato Hodges. Buenas tardes. Soy Gary Hodges y postulo para ser el próximo representante de la región 3. Soy un científico con la Universidad de Colorado y NOAA. Hay un alineamiento ideológico en el grupo actualmente de representantes que lleva un voto unánime. Y si me eligen, yo voy a traer ideas de diversidad al grupo para asegurar que todas las voces se representen. Esto hará más fuerte el consejo municipal, cosa que solamente puede mejorar para la ciudad y las personas que vivan acá. Espero con anticipación unirme con el alcalde y los demás para hacer que Blomont sea un lugar para que todos busquen para guía e inspiración en todo lo que es el Front Range de Colorado. Gracias. Leo las reglas del debate y planteo la primera pregunta al candidato Adams. Las reglas son el candidato a la izquierda se le plantea la primera pregunta para el cual tiene un minuto para contestar. Cuando terminan la respuesta o se le termina es un minuto. Cada uno de los otros participantes tiene 30 segundos para refutar o extender la primera respuesta. Los refutos entonces van de la izquierda a la derecha, entonces dan vuelta entera. Cuando todos han hablado, el candidato a la derecha del que contestó primero sigue. Voy de ahí a plantear una nueva pregunta al próximo y así siguen los refutos. En el momento de 25 minutos, se ha completado la primera ronda y comienza la ronda rápida. En la ronda rápida, cada candidato contesta la misma pregunta con una sola respuesta. Habrán cinco preguntas. La primera pregunta se contestará de la izquierda a la derecha. Perdón, de la derecha a la izquierda y el otro a la izquierda a la derecha y viceversa. Cuando se termine la ronda rápida, la segunda mitad del debate comienza. Y seguiremos estos pasos uno al cuatro, pero entonces comenzamos con un candidato Hodges al derecho y lo que es el round robin procede de derecho a la izquierda. En el momento de 55 minutos, vamos a terminar esa última pregunta y se termina la discusión y el debate. De ahí, nombraré a cada uno para poder hacer un comentario de clausura. Con eso, pido, más bien planteo, la primera pregunta al candidato Adams y de ahí seguiremos. ¿Qué fue lo que le inspiró postular este puesto? Lo que me inspiró es que cuando me mudé aquí hace un año apenas, absolutamente me enamoré de aquí. Como persona que provengo de pueblos más chiquitos en otros estados, me encantan los negocios sobre la calle principal, los vecinos y pues me encantan los vecinos y pues es un buen lugar para comenzar una vida. Y empecé a involucrarme más con el consejo municipal y quería como ver hacia qué dirección van, porque veo que tengo un gran futuro acá y quiero afectarlo. Entonces, quiero tomar decisiones sobre mi edad y mi demográfico y pensar a lo largo, no solamente lo corto plazo. Y eso fue lo que me inspiró a mí. Y conocí a tantas personas que no hubiera conocido si no hubiera sido parte de este proceso. Candidate Gallegos, la pregunta, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Le hago una pregunta? Pues, creo que tenemos que aferrarnos a lo que es contestar la pregunta que se planteó. Repite la pregunta, por favor. ¿Qué fue lo que le inspiró postular ese puesto? So, previamente, había sido parte del consejo municipal, habíamos construido el centro de recreación, el centro para personas mayores, el rancho afuera, instalamos Next Light y una manera de recolectar basura maquinada. Cuando fui parte, cumplimos siete de las diez metas. Lo que tengo yo es una visión grande de la comunidad y a donde queremos ir. Quiero utilizar mi experiencia para ir rumbo hacia esa dirección. Gracias. Candidata Hidalgo Ferri. Postuló para retomar ese puesto. Mis objetivos y metas son seguir lo que hemos empezado. Cuando tuvimos muchos atrasos por la pandemia, tres de los edificios, tres de los cuatro edificios principales de la ciudad estaban por colapso, por negligencia durante muchos años. Queremos fortalecerlos, recalibrarlo y hacer que se hagan las cosas. Entonces, las vías fluviales y otras estructuras de la ciudad estamos todavía siguiendo el trabajo que he comenzado. Candidato Hodges. Pasé siete años en una junta directiva de transporte. Me fue excelente la experiencia. Disfruté mucho aprender sobre la operación de la ciudad. Y después de mi plazo, terminé ahí. Quería tener más involucramiento con la ciudad y jugar un rol más grande. Entonces, he pensado esto durante mucho tiempo y me parecía el momento indicado. Entonces, postulé en la elección especial el año pasado y lo estoy volviendo a hacer. Y quiero que traigan mi voz a la ciudad en que vivimos. Gracias. La próxima pregunta primero se contestará por el candidato Gallegos. ¿Qué haría para prevenir lo que es daños, vandalismo que se hace en lo que son los baños públicos de afuera? Muchas comunidades han tenido organizaciones que se llaman Neighborhood Watch, vigilancia del vecindario. Creo que ha sido muy eficaz. Esta es la clase de involucramiento que debemos de tener. Muchos de estos daños que se realizan en estos baños ocurren en el parque. Pero mi visión es tener un grupo de personas quienes adoptan el parque siendo guardianes de estos lugares públicos. No tenemos personal ni policía en sí. Así que tenemos que tener ojos y oídos metidos en este esfuerzo. Gracias, candidata Hidalgo Ferrer. Es algo que ha sido de mayor preocupación para nosotros en el Consejo Municipal en tanto la seguridad pública. Hemos adoptado el uso de cámaras en el parque que son de alta calidad, de alta tecnología, que pueden captar estas actividades en cuanto ocurran. El no deseable seguir apoyando ese programa. Ese programa y seguir manteniendo los parques como lugares públicos, seguros y ya se me acabó. Hay mucho que podemos hacer. Candidato Hodges, este es un punto muy importante. Estamos en un punto clave para lo que es lo crítico sobre la seguridad. Hablé con una persona que dijo que ya se siente todavía seguro en la mano, pero no como antes. Entonces, tenemos que prevenir los delitos que acabamos de describir. Entonces, lo más importante es fortalecer las fuerzas policíacas. Sí, soy el único candidato que he planteado un plan específico para mejora de la fuerza policíaca en lo que es todo el front range. Que se puede admirar, puede traer la admiración de las comunidades ajenas. Estoy de acuerdo con Ron Gallegos, lo del programa Neighborhood Watch y también con Susie con las cámaras. Poder entregar como evidencia elementos de prueba para incurrir, o sea, procesar cargos en contra de esas personas. Pero Neighborhood Watch sería una buena manera de involucrar a la comunidad, que se protege en sí mismo. Y con las luces, previene o desvíe estos daños más y pasar a estos individuos a los policías para procesarlos. Próxima pregunta, se contesta por Hidalgo Ferrer. ¿Cuál experiencia de vida o del trabajo tiene que le informa su puesto o su posición sobre cambio de clima y cómo lo trata? Durante los últimos 30 años, he estado profundamente involucrado con la Asociación Nacional de Educación y el trabajo que hacemos sobre lo que es la justicia medioambiental. Al ver cómo otras comunidades están tratando este tema, es algo que yo traje en mi primer turno. He tenido conversaciones con residentes y personas quienes en particular residen en apartamentos de alta densidad, parques de casas móviles. Y formar el puente sobre esta brecha, cerrar la brecha para poder permitir acceso a lo que es la sostenibilidad medioambiental, a los que tienen menos recursos. Es importante que educamos al pueblo y que la comunidad realmente nos apoye para poder transicionarnos a un entorno más económicamente, más medioambiente, más seguro. Los últimos 31 años me he dedicado a esto. Tengo mi bachillerato y maestría en meteorología y he estado trabajando con UNOA durante todo este tiempo, mucho tiempo en el laboratorio. Así que he tomado, he invertido mucho en tomar sentido de todo esto. Lo que puedo decirles sobre la verdad es que lo que haga o no haga, lo que haga o no haga, no va a impactar lo que es el cambio de clima o el impacto global del ambiente. No importa lo que queremos hacer, se trata de qué tanto estamos dispuestos a pagar para poder mejorar esto. Candidato Adams. ¿Qué experiencia de vida tienes que informar tu posición sobre el cambio climático y cómo se va a dirigirse a eso del consejo? La experiencia que he tenido yo, en la escuela vocacional para eléctrico, más específicamente en solar, como yo trabajaba mucho en las energías limpias para las cosas en pequeña escala, pequeños propietarios. Y yo, en realidad, abogaría porque los propietarios tuvieron un poco de energía limpia para mejorar un poco y dieron un poco de impacto en el cambio climático. Candidato Gallegos. Bueno, soy bastante práctico. Yo vengo de una familia que se dedicaba al ganado vacuño. A 27, una familia muy… En ese tipo de trabajo tienes que hacer con la preservación de agua, el paseo, los suelos, los tipos de pesticidas que le pones en la tierra. Ese tipo de antecedentes me va a ayudar a sensibilizar, me acerca a las decisiones y políticas que hacemos en el consejo, que afecta a nuestra comunidad y nuestro medio ambiente. Gracias. Siguiente pregunta, la va a responder primero el candidato Raves. Y si el sueldo mínimo se alzara, ¿esperarías que habría una pérdida de la base impositiva? Por favor, apoye su argumento. Bueno, hay muchas razones por las cuales debemos subir el salario mínimo y ninguno de ellos es bueno. Si das a alguien un aumento en 5 dólares por hora, ¿se ha ayudado a una persona? Si se los das a todo el mundo, 5 dólares no has ayudado a nadie. Así que si Longmont opte por salir por su cuenta y alzar el sueldo mínimo a algo más allá de lo que ya se está haciendo, habrá una pérdida de la base impositiva a la ciudad de Longmont porque fácilmente se puede ir a otras comunidades para ir a comer en restaurantes y comprar bienes y servicios. Así que ese es el caso que tendría un impacto negativo en nuestra ciudad. Gracias. Candidato Adams. Bueno, sí. Yo creo que subir el salario mínimo tendría un impacto positivo, pero solo sube, sube, sube las cosas y el sueldo ha seguido igual. Pero apoyo esos esfuerzos por aumentar el salario. La gente estaría más abierta a gastar su dinero aquí mismo en la ciudad. Si uno recibe un alza desde el salario mínimo, se pagarán más impuestos también. Candidato Gallegos. Cuando yo salgo la mesa directiva de la Liga Nacional de Ciudades en Washington, este asunto surgió y siempre ha sido muy controversial. Que lo muestran los estudios en comunidades que alzan el sueldo mínimo. No hubo ningún impacto negativo. De hecho, señor Adams, sin razones hay un impacto positivo en la comunidad. Así que lo que quiere decir las comunidades es que tienen un resultado positivo económico. Y ahí existe una oportunidad de ganar más dinero y tener mejor calidad de vida. Gracias. Gracias. Esa es su ciudadano, Gary. Susy Hidalgo Ferry. Estaba trabajando con el consorcio de ciudades de Bolle para alzar el salario mínimo y aprobar una ordenanza. Aparte del grupo tiene trabajo. Hay otras comunidades que están de acuerdo con seguir adelante en eso. Así que si no adaptamos algún tipo de aportamiento a nivel regional, los negocios perderían el poder retener y reclutar empleados de calidad. Así que es algo en la cual debes trabajar de manera holística y de algunos socios de la comunidad. La siguiente pregunta, sinceramente lo responderá el candidato Adam. Sí, viene siendo. Vance Brand. La informe de Vance Brand debe ser un motor de desarrollo económico. Si es que sí, ¿cómo? Y si es que no, ¿por qué no? Bueno, mi respuesta es sí. Voy a repetir la pregunta una vez más. Vance Brand, Fair Board, debe ser un motor de desarrollo económico. Sí, debería de serlo porque va a aumentar el transporte a nivel regional. Candidatos gallegos. Bueno, yo creo que podría, pero tendríamos que superar, ir más allá del condado que siempre nos ha prohibido la expansión y para ampliar algunos carriles al este para poder tener aviones más grandes en una base comercial de actividades. Así que, por el momento, hay una situación mínima de las que estamos hablando, candidato a Hidalgo Ferry. He hablado con muchos individuos que para el aeropuerto, existe mucha posibilidad, sobre todo, en hacer actividades de extensión con el distrito escolar. Una de las cosas que dicen los, es que no hay tanta gente que está entrando al campo. Así que, queremos mejorar esa parte y trabajando alrededor de las directrices federales y las instituciones que nos prohíben decir algo al respeto. Gracias. Candidato Bayos. Cien por ciento, deberíamos hacer todo lo posible por usar el aeropuerto como el generador de ingresos para la ciudad. El aeropuerto produce 500 mil dólares por año en una base impunitiva y hay fondos federales para ayudar a ampliar los aeropuertos regionales como Longmont, escuchado en Boulder, está por cerrar su aeropuerto. El aeropuerto, el aeropuerto de Longmont, es lo más importante. Es la joya de nuestra ciudad. Se usa para los paracaidistas y otras personas que lo… Y nosotros debemos hacer lo posible por mejorar esto. Y la siguiente pregunta, primero lo va a responder el candidato Gallegos. Y nuestra pregunta es, ¿qué piensan ustedes que es el aspecto más único del alma que debe ser preservado a todo costo? Bueno, yo creo que es la situación de un pueblo pequeño. Bueno, yo creo que es que es un tema de la ley que no debe ser preservado a todo costo. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con esa sensación de pequeño pueblo, eso nos atrajo a nosotros hace algunos años cuando nos venimos a la madre. Yo creo que algo que ha mejorado es nuestra infraestructura social, lo que quiero decir con eso son nuestras bibliotecas, nuestros museos, nuestro acceso a servicios, parques y espacios de naturaleza que en realidad permiten que la gente participe en el análisis de calidad de vida y pueden sentir que tiene esa sensación de comunidad. Y quiero seguir apoyando estos esfuerzos. Y mi segunda frase como concejala, yo soy en el condado de Bollet y hemos tenido nosotros, y eso ha sido a través del tiempo, espacio de conservación que se han realizado estas construcciones. Entonces, lo que estamos hablando es el modo de conservación. Es algo que debemos proteger, debemos proteger los espacios alrededor de nuestra ciudad que han sido designados como espacios abiertos y conservación para poder preservar nuestra identidad agrícola por el área. Mandidato Adams. Yo creo que para que la región 4 pueda preservar la identidad agrícola por el área de Bollet, tiene esa sensación de pueblo chico, es como me sentí cuando llegué aquí a mantener nuestros negocios muy pequeños, sobre todo en la MED, imposiblemente ser extendido. Y nuestra asociación de comunidad, nunca he sentido algo así, jamás, y creo preservarlo a todos los costos también. Gracias. Gracias. Esta será la última pregunta para esta ronda, y el primero será respondido por el candidato Rudolf Boehring. En la Corte Suprema ha fallado que todas las armas de fuego y en áreas sensibles, que incluyen los servicios municipales, pueden ser prohibidos. En la Corte Suprema, el único, pues puede ver si alguien tiene arma oculta, debe de extender esa protección a los demás edificios, absolutamente. Así que pues, yo soy una maestra escolar, a veces tenemos nuestros encierres en lugar, así que hemos tenido instancias donde hemos tenido, pues, una amenaza verdadera en el edificio. Yo tengo el gabinete grande al lado de mi puerta para poder sentarnos y vamos al encierre. Yo estoy dispuesto a cerrar esa puerta a todo costo, nuestros jóvenes no deben estar viviendo por ese estrés, tenemos que trabajar juntos para mantenerse seguro en nuestra comunidad. Hay algunas cosas que no podemos hacer a nivel local, pero como miembro del Consejo de Asesores Latinos, yo he participado no solo a nivel estatal, sino nacional, para abogar e iniciar cambios. Yo tengo que mantener las pistolas fuertes en las manos de la gente que pueda poder perjudicarnos y habiendo lugares seguros, para que la gente, la libertad, perseguir felicidad. Y queremos darles esas opciones constitucionales a todos nuestros residentes. Bueno, Gary Hatch, el hiperveloco que en la violencia nos conduce para pensar de manera poco profunda. Profundo, afortunadamente, si fuera afortunado ser el lector consejo, no voy a apoyar ninguna política, o nada por el estilo que pueda restringir el derecho de los ciudadanos buenos de tener armas de fuego, gracias a mis candidatos. Yo tampoco voy a apoyar ninguna legislación de control de armas. Y eso está infringiendo su derecho bajo la segunda enmienda. La ciudad se encontraría en graves problemas. Se trata de infringirnos bajo este mandato. Yo sí creo que deben de mantenerlos seguros a las armas y de buscar otra manera de que los ciudadanos sean fieles y cumplidores, que ellos puedan tener su derecho. Sí, yo me opongo. Y también me opongo a las diferentes cámaras en los parques, porque eso infringe más y más en ese derecho constitucional. Ahorita, en ese momento, si uno comete un delito en Británia, lo deben agarrar bien rápido, porque hay una cámara en cada esquina, ya casi. Yo no creo que hubiera una sociedad que está a cargo del estado de la NANA, que controla todo lo que hacemos ahorita. Veo que tenemos alguna restricción en los tribunales. No, no lo apoyaría en lo absoluto. Eso concluye la primera parte, la primera mitad de nuestro debate. Ahora tenemos las preguntas rápidas, las rondas rápidas, donde vamos a comenzar primero con el candidato Hodges, y luego vamos a volver conmigo, una palabra de respuesta. Perdimos la palabra, la pregunta la perdimos. Comenzando con el candidato Adams. ¿Sams o Kosko? ¿Sams? Kosko. 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 Comenzando con el candidato Hodges. ¿Prohibiría popotes parásticos si pudiera? No. Sí. No. No. Comenzando con el candidato Adams. Longbong. ¿Ha de detener las anexaciones de las tierras propiedades? No. 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 Sí. Última pregunta de la ronda rápida, comenzando con el candidato Hodges. ¿Cuál sería su vehículo idóneo si no tuviera que contar con dinero? Bueno, a ver. Ford F-150, uno cincuenta. ¿Cuál sería su vehículo idóneo si no tuviera que pensar en el dinero? Una priás. Bueno, de aquí comenzaremos la segunda mitad de la porción de preguntas y respuestas, comenzando con el candidato Hodges. La pregunta es si vamos de Hodges a Hidalgo Gering. Para que cumpla con las metas de cero gasto desgaste, un plan tiene que desarrollarse e implementarse. ¿Qué tan importante es cero desgaste? Si cree que es importante esta meta, ¿qué opina que sería el plan más viable o más óptimo para la ciudad? Yo personalmente no creo que sea una meta importante. Quisiera entrar en lo que es el tema del reciclaje en general y hablar del asunto. Quisiera ver que el centro de reciclaje en calle Martin pudiera aceptar químicas y mercurio líquido y cosas así. Pero creo que sí deberíamos fijarnos bien en los productos de plástico y de vidrio. He leído mucho sobre el tema de reciclar plásticos, que suelta más microplásticos en el aire, en el ambiente, que si fuéramos a enterrarlos. Entonces, lo de tratamiento del vidrio también. Entiendo el deseo de lo que es cero desgaste y reciclaje, pero debemos de ser lógicos y pensativos y no causar más daños de lo que sería no hacer nada en vez de simplemente enterrarlos en la tierra. Candidato Hidalgo Ferenc, cero waste. O sea, cero desgaste es algo importantísimo para mí. Y creo que tenemos que fijarnos en nuevos métodos reusables, crear más prendas útiles, más reusables y hacer que esto se transfiera. En las escuelas somos, en Indian Peaks, una escuela de cero, de verde, o sea, categorizado. Y hemos reeducado mucho a los niños en cómo hacerlo y hemos educado a los niños. Entonces, que la comunidad tenga la oportunidad de hacer composte a nivel regional y local, cada que pudiéramos meter más cosas en el composte y no tener que procesar tanto. Entonces, candidato Gallegos, hay que tomar una idea más distinta. O sea, si vemos que lo que se puede reciclar de plástico se puede volver a meter como segundo uso, entonces es algo muy complejo. Deberíamos de ir al gobierno federal para que aprueben una ley que utilicemos más productos naturales, como basados en maíz y reemplazar los plásticos con materiales biodegradables y no tendríamos este problema. El candidato Adams, es importante esta meta a nivel regional, estoy de acuerdo con nuestra persona actualmente en este puesto, que reusar y reciclar es bueno y señaló este modelo. Y es una meta que quiero también seguir para tener un Long Month más sostenible y fuerte. Gracias. La próxima pregunta se contestará primero por el candidato Gallegos, la candidata Gallegos, el candidato Gallegos, el problema de asequibilidad de casas podría pensarlo en tener sueldos demasiado bajos o costos de vivienda demasiado altos. ¿Qué piensa que es la responsabilidad del hombre en cuanto a un salario mínimo? Para contestar la pregunta, yo apoyo un salario mínimo, no creo que vaya a tener ningún impacto negativo sobre la comunidad, solamente es positivo. Pero el otro aspecto a la cuestión de vivienda asequible es que la disponibilidad de tierras y propiedad y tierras. Hemos caído en una situación en que casi estamos volviéndonos un boulder porque no tenemos propiedad o tierra disponible para construir más. Por consecuencia, los precios de las casas han subido hasta un nivel inalcanzable. Entonces, hasta los de media clase no pueden siquiera alcanzarlo. Entonces, es una crisis que tenemos que enfrentar. Candidato Adams. Creo que sí, esto de vivienda es muy importante, es subir el salario mínimo, no será impacto negativo. Va a ser importante, pero no quiero simplemente confiar de que el mercado de viviendas va a arreglarse. No tenemos mucho espacio aún en Lomod. Estamos ya expandiéndonos mucho y estamos ya como tenemos un límite de cinco o seis niveles, como un límite de qué tan alto pueden ser las casas, puede ser una buena respuesta. Es cliché, o sea, es muy, pero básicamente lo del salario mínimo es serio. Si todos reciben un aumento, no hay beneficio. ¿Y qué pasa? Subirá los costos de las viviendas y no sacará beneficio nadie. Cuando comencé a trabajar, estaba a 3.15 por hora. Y si nadie hubiera subido esto, ¿cree que hoy día estaríamos en tres y pico hoy día? No, claro que no. O sea, realmente es un afán por simplemente tener un argumento. Bueno, candidato de Dalga, he seguido en la asociación de equipo de negociaciones de Educación Savory Valley. Algo que sí observamos es el impacto a los paraprofesionales, los choferes de bus, los concierges y esas personas no pueden contar con dinero suficiente para vivir en donde ellos trabajan. Absolutamente apoyo un aumento en el salario mínimo. Es una base nada más en las conversaciones que he tenido con otros comerciantes. Están ya pagando sus empleados arriba del salario mínimo. La ciudad paga sus empleos así 16.25, es muy bajo. La próxima pregunta se contestará por candidato Adams después Hodges. La pregunta es, ¿Dado las preocupaciones de calidad de aire en Longmont y escasía de casas asequibles, ¿estaría de acuerdo con incentivos por impuestos que podría traer a nuevos comercios a Longmont? ¿Quisiera sí traer a más negocios a Longmont por medio de bajos impuestos, y en particular sobre la calle Main, en el distrito comercial chiquito de Main Street, aquí en Longmont, si podríamos iniciar o motivar a más comercios, venir acá podría aumentar nuestra economía a lo largo. Candidato Hodges, no, no estoy comprometido a eso. No, eso es una locura. Deberíamos de hacer todo lo que podamos hacer para poner más energía en la comunidad comercial. Me preocupo mucho lo que son espacios vacíos sobre la calle Main. Hablo con muchos que son dueños de estos lugares ahí, muchos preocupados por el efecto de Amazon. Si queremos una ciudad próspera y que vibre, vamos a tener que hacer todo lo que podamos hacer para fomentar la comunidad actual que esté aquí. Bueno, Hidalgo Ferry, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí. Dado la preocupación de lo que es calidad de aire en Longmont y escasez de viviendas asequibles, ¿traería más negocios a Longmont por medio de incentivos, por incentivos de impuestos? No, yo lo veo caso por caso. Sí tenemos que apoyar a los comercios y nueva construcción y nuevo desarrollo. A ver si entendí bien la pregunta. Pero en particular, al contemplar incorporar un 100% eléctrico como poder eléctrico y paneles solares, ¿podemos palanquear estos cambios para hacer transición y dar incentivo a nuevos negocios a venir acá? ¿Candidato de Gallegos? No, pues ya hay tantas herramientas que tenemos en la caja de herramientas como Consejo Municipal, que los incentivos para los comercios aquí ya existen. Cuando hablamos de la sostenibilidad, no hablamos de lo que es la sostenibilidad económica. Hay que seguir pensando en un entorno positivo comercial para que nuevos comercios se atraigan o vengan a nuestra comunidad. Porque si se basan en los impuestos que tienen que pagar, no podemos crecer la comunidad, al menos que tengamos la meta de ser elitistas, ¿no? ¿Candidato Adams? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí. Sí. Dado la preocupación sobre calidad de aire y la escasez de vivienda asequible en Longmont, está comprometido a votar en contra de cualquier iniciativa por impuestos para traer más comercios a Longmont. Lo haría caso por caso. No me opongo completamente, dando incentivos a nuevos negocios, y posiblemente para reubicarse o colocarse en esos espacios vacíos que tenemos sobre la mente. Nueva, próxima pregunta, la candidata de Indago Ferric. La pregunta es, describa el tipo de líder, clase de líder que será usted en este ron. Yo puedo decir, soy muy empático, he trabajado en los últimos cuatro años con muchos residentes que luchan con mantener abierto su negocio durante COVID, tanto como preocupaciones sobre el tránsito, he coordinado con los vecindarios en Lake McIntosh para guiar fondos, para poder asignar fondos a este área. Y la dinámica, por ahí ha cambiado mucho, ha cambiado mucho desde COVID, dado tantas personas que pudieron ir a Work, a Union, y ahora fueron a McIntosh, no pudieron ir a Union, fueron a McIntosh, y mitigar esas áreas, o sea, navegar las preocupaciones sobre lo que son los cambios en esta área. Es realmente escuchar a la comunidad y tomar cambios eficaces y sinceros para apoyar a la comunidad. Y hay varios temas que hay que tratar durante COVID. Tengo 26, 27 alumnos y solo tres tenían acceso al Internet y poder tener conectividad para todos en nuestra comunidad. Gracias. Candidato Gallegos. Antes, cuando servía de concejal, una de mis metas había sido ser una persona que escuchaba y respondía. Es importante. Lo he escuchado ahora y al caminar por los vecindarios, he hablado con más de 500 personas. Ahora, muchas personas sienten que no están recibiendo respuestas. Las personas que estén sobre la Norte Spencer han pedido a los concejales y han pedido a la ciudad mitigación de tránsito. Hay muchos camiones grandes que pasan por ahí y van muy rápidamente, van encima de los topes y dan vueltas y no han tenido respuesta. Yo sería un líder que iría ahí a la comunidad a escuchar sus preocupaciones y respondo. Gracias, candidato Adams. Yo quiero ser muy participante y transparente y tomaré mi propio tiempo para hacerlo. Espero que sea, puedo ser un líder empático con pensamientos muy de futurístico y pensar más allá, más allá de 20 y 50 años. Gracias, candidato Hodges. Si tuvieran la dicha de que me eligieran yo, puedo traer la realidad al Consejo Municipal y no seguiría metas inalcanzables y la campaña se basa en la realidad. Por ejemplo, en 2030, tener la meta del 100% renovable para 2030 no es asequible, no es algo que puede alcanzarse. Entonces, es algo que no apoyaría. Bueno, gracias. La próxima pregunta se contestará primero por el candidato Gallegos. ¿Y es? Las pautas de asociaciones de dueños de casa, hecho es, pueden a veces sobrellevar lo que es la regla municipal. ¿Está de acuerdo con esta práctica? ¿Cómo lo cambiaría o por qué cree que es apto tal como es? Habiendo sido el presidente previo de mi asociación de dueños de casa en mi vecindario, yo lo guardaría, lo mantendría tal como está. Muchas veces las personas van a una comunidad en particular y compran casas porque tienen en sí estas reglas y estas pautas que controlan el lugar por los títulos. Y esto es un mecanismo muy importante porque garantía la calidad de vida se mantiene a través del tiempo. Y ha habido mucho vaivén o mucho forzajeo sobre estas entidades en los contratos. Trata de socavar los esfuerzos de estas agencias, digo asociaciones, pero no creo que sea apto. Candidato Adams, no me gustaría que sobrellevara las ordenanzas municipales, los HOA, pero si muchas personas aquí sí están de acuerdo con sus HOA y estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Gallegos. Ron, candidato Hodges, pues yo hablo de este, trato este tema por mi campaña de hecho. Yo no soy muy anfitrión, este, promovedor de los HOA, pero respeto los que les guste o los beneficios que proporcionan. Creo que es muy molesto. Yo he escuchado de los del Consejo Municipal que el deseo de quitar los derechos de los HOA yo lo pondría si fuera parte de la Junta. Gracias. Candidata Hidalgo Fernández, yo creo que debe haber continuidad en la ciudad. No necesariamente aplastar los derechos de los HOA por completo, sino que fijarnos en, pues hay espacios verdes o sacate. Cómo podemos trabajar con las asociaciones de dueños de casa y vecindarios para meter plantas nativas que consumen menos agua y desviarnos de la cuestión de que todo tiene que ser verde. Utilizar mucho agua y tratar de como enfocarme en eso. Yo creo que podemos así coordinar bien con los HOA. Lo siento, perdí el hilo de donde andábamos. Si tú estás confundida, imagínate nosotros. Otra pregunta, muchas gracias. Así que esta pregunta la va a responder primero el candidato Adams. Bueno. En la meta de Colorado es lograr 100% generación de electricidad para el 2040. Los cuatro ciudadanos de la autoridad de electricidad del río Platón quieren llegar la misma meta para el 2030. ¿Qué piensan de esa diferencia? ¿Longwood debe alinearse con el mapa de ruta para seguir siendo líder en estos esfuerzos? Sí, debemos de seguir e intentar ser líder en todo este espacio. Y estoy de acuerdo con la incentivación del Estado de hacer lo que se puede hacer para mover esto hacia adelante. Por eso lo han hecho. Candidato Rogers, entiendo el deseo. Claro, es obvio de dónde viene eso. Yo lo respeto. Pero no hay manera que el Estado va a lograrlo para el 2040. Y ciertamente que la ciudad lo vaya a lograr. Tampoco, 100% de renovables, no. Tenemos que ver la realidad y entender que la realidad es algo tan importante que el poder, la potencia que usamos ha nacido para todo. No se puede hacer menos, ningundiar esto. Candidato Adolfo Berry. Puedo reunir micropersonal, representantes y del compañero de utilidad. Somos parte de la organización. Ellos trabajan con las ciudades. Y se han reunido como colectiva para lograr nuestras metas. Y ellos están haciendo su trabajo para poder dar todas las fuentes para tener, para la energía eólica y también solar. Y cuando todos nos reunimos, podemos lograr que las cosas sean realidad en gran escala. Candidato Gallegos, les repetiré la pregunta. La meta de Colorado es lograr un 100% de generación de renovables para el 2040. Las cuatro ciudades del río Platt, River Power Authority, han dicho que la autoridad debe diga la misma meta para el 2030. ¿Qué piensas acerca de esta diferencia? ¿Long months debe alinearse con el Estado? ¿O debe tratar de seguir intentando ser líder? Yo, lo último que acabas de mencionar, nunca vas a llegar ahí, al menos que tienes altas miras. Y sí, a decir la verdad en cuanto a lo que dice Gary, si no lo intentamos, nunca vas a saber si en realidad podemos llegar a ellas. Así que yo me imaginaría que más vale ser la entera como líder, aun cuando no llegamos. Pero no siquiera hacer un esfuerzo, ¿no? Candidato Gallegos. Puedes repetir la pregunta una vez más. La meta de Colorado es lograr 100% de generación renovable de electricidad para el 2040. Las cuatro ciudades de la autoridad de Pudor, Southampton, obligan, dice que la autoridad debe lograr esta misma meta para el 2030. ¿Qué piensas acerca de la diferencia? ¿Long debe alinearse a la regla estatal o intentando buscar un líder? Creo que ya se hizo esta pregunta. Ya la hicimos. Sí, sí, ya la hicimos. Ay, sí. Pido a responder de nuevo, pero creo que sí, tienes razón. Sí, se te ocurría decir otra cosa. Ah, sí, como tiene un tiempo más con la prensa, ¿no? Bueno. Estoy haciendo lo que me pidieron que hiciera. Yo creo que eso sería. Eso concluye el tiempo de preguntas y respuestas. ¿Te restan 10 minutos? Bueno. Tienes 5 minutos antes de que tengamos que ir a las declaraciones de cierre. No, tenemos un marco. Tengo tiempo para otra pregunta, lo siento. Eso será. Primero lo va a responder el candidato Hodges. Gracias. ¿Y qué temas? ¿Cómo debería de trabajar la ciudad para lidiar con esa parte de nuestra población indigente que se niega a recibir asistencia? Bueno, debemos nosotros de afrontar esto. Seguro. Hay mucha gente que ha sido muy negativamente impactada por eso. Y háganse rápidos. El señor que conocí hace un año, que es con necesidad especial de New York, es una ciudad. Y la gente siempre se aprovecha de él. Conocí una señora que vive en Gay Street, cerca de la King's Super Bowl, en la norte de la Maine. Ella tiene miedo de caminar a la tienda de barrotas a comprar comida para sus hijos. Ellos tienen que, si no usan el autobús. La gente que está comprando metas metas metas, se la meten a la cara y las echan. Así que, está muy preocupada. Cambia el guión un poquito desafortunadamente. Si se llegan a ser electos con el Consejo de la Ciudad, puedes decir, la gente, soy una mujer en Gay Street. Venga, contribuyen sus vasos a la mesa. Es una posición muy noble de estar en esta posición. Y nosotros vamos a trabajar juntos, colaborativamente. Vamos a encontrar la línea que mejor nos guste. Gracias, candidato Delgado Ferry. Yo he abogado, he hablado con el personal de la ciudad sobre eso, tener equipos, que tenemos en esto un consorcio del personal de seguridad, de patria. Y, en realidad, centrándonos en estas áreas y lograr que la gente se ponga a bordo. Si no está dirigiendo eso un día, poder poner un círculo atrás y dirigirse a los mismos individuos al día siguiente y seguir dando vueltas hasta que, por fin, convencemos a la gente de que reciban el apoyo que necesitan. Así que, en realidad, tener esa presencia en esos espacios y seguir con ese trabajo. Gracias. Candidato Gallego. Candidato Gallego, espero. Bueno, es algo difícil de describirlo. No es la única ciudad que tiene ese problema. Es el problema de todo el país. En parte, tiene que ver con que las cosas que vino bajo la iniciación de Reagan fueron muchos de los fondos. La salud se perdió. Así que, eso es un componente. Las pruebas. Yo creo que, como comunidad, tenemos que ofrecer alternativas, ofrecer alternativas a este cierto punto en la calle, darle una opción. Estas serían algunas opciones. Gracias. Candidato Arons. ¿Qué sería la manera de cómo la ciudad debe manejar las situaciones en las cuales hay muchas personas sin techo? Y, como para que hay un suceso a la vivienda pública. Bueno, no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado sin embargo. Yo quiero darles algo de albergue, un poco de comida de mínimo. Y debe hacerse, y ofrecer ir a tiendas de ropa, en las tiendas de segunda para ropa más barata. Es básicamente lo único que va a hacer uno como concejal. Y yo quiero decirles a ellos que han estado en la calle, que están en la calle, pero no quieren valerse de la ayuda para abrigo. Bueno, ahora sí son los argumentos de cierre. Y vamos a comenzar. Cada candidato tendrá un minuto para dar su argumento de cierre. Así empezamos con el candidato Hodges. Muchas gracias. Como dije en la entrevista de 20 minutos, si todos estuvieron viendo eso. Va a haber gente que vea en este foro y van a elegir uno de estos contatos únicamente en base a que les encontré a cosas. Y no creo que Biologic, yo no me entiendo. ¿Por qué quisiera votar por mí? ¿Puedes traer algo más al Consejo de la Ciudad? ¿Quién hará del Consejo de la Ciudad mejor? Aun cuando sea minoría el Consejo, yo voy a empujar. La mayoría para mejor articular y refinar, definir políticas y posiciones. Así que, para el resultado final para nuestra ciudad. Discúrbanme. No estamos bien servidos cuando tenemos un alineamiento biológico sobre el Consejo. Si tenemos la oportunidad de debatir, empujar, empujar en diferentes direcciones en cuanto a la política, en vez de que todos se sienten y recibir. Candidato Adolfo Ferry. Yo espero que voten por mí. Les pido, creo que les pedí el voto. Pero sigue siendo el trabajo que he realizado durante mis últimos cuatro años. Sobre todo desde el 2019, desde el 2020 COVID. Eso en realidad cambió la dinámica de todo y cómo realizamos el trabajo. Y empeoró. De veras, miro los precios que teníamos en nuestro estructuro. Lo he visto en el distrito escolar, lo he visto en el gobierno de la ciudad. Y pensamos tener un alcance etiquetativo para asegurarnos de que todos los residentes tengan el acceso y oportunidad para sobrevivir, sobresalir a nuestras comunidades. Yo he visto a mi hija, sobrevivió al suicidio en mi trabajo. Lo que puedes ver, lo que ha sucedido desde que transicionamos de policía, de seguridad pública. Nosotros hemos hecho, hemos tocado tierra y hicimos los cambios. Y desigualdamos la salud mental para poder trabajar con nuestras poblaciones más débiles. Y quiero, pues, en realidad solidificar ese trabajo. Excelente trabajo que hemos hecho ahora. Gracias, candidato Gallegos. Sí, estoy de acuerdo con Gary. Nosotros necesitamos cambiar la composición del consejo, tan siquiera que sea más inclusivo. Yo creo que desde mi punto de vista, si no tenemos nosotros una presencia de negocios en el consejo actual, presentemente muchos de ellos han sueldos, salarios suaves, ya lo paga el gobierno, ya sea la escuela o están jubilados. Yo creo que es sumamente importante la persona que está en el consejo también tenga una sensación de un negocio. Yo estoy a cargo de mi propio negocio y he trabajado por una corporación 150. Creo que eso se importa también. No siempre podemos venir de un retorno donde los dólares no se desgastan para nada. Algunos de esos firmes con los que estoy vinculado caben en esa categoría. Tenemos un alcance lealista para la comunidad. Cómo gastamos recursos, sus dólares, cómo les estamos dando un impuesto, qué tipo de políticas se adaptaron como concejal. Así que pues, un poco, una calavera, sería, se debe hacer. Gracias. Y candidato Aros. No quiero pedir su voto, yo quiero ganarme el voto. Así que yo creo que uno de los concejales más interactivos que puede existir, y también candidato, yo estoy en la región 4, en la parte de la ciudad que va a hacer ese paso histórico que va a tener, elegir a alguien como yo que tiene nuevas ideas y entrando al consejo con perspectiva. Y quisiera ver que el consejo tenga un cambio de composición. Bueno, gracias. Eso concluye nuestro debate. El siguiente debate comienza en una hora. Pueden quedarse en su asiento para aquellos de ustedes que son parte del público salir del edificio, pasar tiempo en el lobby, hablando con candidatos. Por favor, vuelva en el estudio, va a tardar 15 minutos antes del siguiente debate. Ella se va a quedar aquí para el resto de los debates. Las luces van a perderse y luego habrá un anuncio. Y quisiéramos agradecer a nuestros amigos de la Liga de Mujeres Votantes del Poderado de Boulder y de todos los que nos han apoyado. Gracias. 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 Gracias.